Bueno, continuamos entonces, estamos en diálogo con Maximiliano Gerskovich, él es un director de cine, reconocido por su trabajo, también por haber incursionado, o esto nos va a decir, nos va a ratificar, nos va a corregir justamente Maximiliano, en esto de la innovación en el cine, que es el hecho de haber estrenado hace 10 años la primera película en HD vía streaming. Esto es así, Maximiliano, de parte te saludo. ¿Qué tal? Hola, muchas gracias por la invitación, un gusto poder dialogar con ustedes. Sí, bueno, hace 10 años tuvimos la idea de exhibir, de estrenar en realidad, y exhibir desde ya nuestra película en formato de streaming en HD, en un momento en que eso no sucedía prácticamente ni siquiera en el primer mundo. Las películas que, por ejemplo, Netflix estaba teniendo en su catálogo en el año 2011, eran todas películas que ya habían hecho su recorrido comercial, habían estado en salas, habían pasado por DVD, por la tele, todo el proceso y el circuito de distribución tradicional, y terminaba como última en una plataforma digital, ¿no? Hoy estamos en el año 2021, y por ejemplo, Peter Jackson hace Get Back, con el material de los Beatles, y Disney la estrena en su plataforma. La verdad que nosotros hicimos algo que hoy es un estándar, y en aquel entonces era, bueno, en cierto punto muy polémico, había mucha gente muy inquieta, que sentía que eso podía llegar a mermar, o a, en algunos casos me llegaron a decir, destruir la industria audiovisual, el cine. A ese punto llegó, porque yo imaginaba que por ahí te iban a criticar tus colegas por el tema de, mirá, mirá que, por qué, por qué registro quiere incursionar el Maximiliano, no es la calidad que esperábamos, o algo así, vos le demostraste que se podía hacer. No, no, por empezar, la verdad que la calidad era buena, porque nosotros alojamos el video, hicimos el link, en realidad, con Cuevana, que tenía una calidad excelente, era, bueno, HD con una compresión, como es la compresión que tiene YouTube, por ejemplo. Pero se veía bien la película, no iba por ahí, iba más por el lado de él haber salteado todo el proceso de distribución y exhibición tradicional. Un mal ejemplo. Bueno, que, claro, ellos consideraban que por fuera de eso no debía haber nada. Y, en realidad, en la industria musical eso ya venía sucediendo desde hacía años. En el año 2007, Radiohead subió a su página web un disco que se llama In Rainbows, y lo puso a la gorra, digamos. Los fans podían ponerlo desde cero dólar hasta lo que quisieran para descargarlo. Después, bueno, se editó de manera tradicional, pero en aquel momento, bueno, fue una banda súper consagrada que estaba poniendo en la red, en la web, su disco de la misma manera que lo hacían las bandas independientes. Y ya lo venían haciendo en MySpace y en todos los sitios donde se podía subir música. Bueno, ese fue el modelo que nosotros copiamos de alguna manera. Decir, bueno, si los músicos lo están haciendo, nosotros también. Fue producto de una situación en la que el Instituto de Cine de entrada nos negó todo tipo de apoyo, no tuvimos subsidio, no tuvimos crédito, no tuvimos nada. Lo único que nos dio en el año, justamente ese mismo año, que yo traté de hacerlo imposible por estrenarlo en una sala, porque yo tenía ganas también de ver mi película en una sala. Me crié en salas de cine por mi edad. Y nos ofrecían una película en la zona de Constitución que, con suerte, la hubieran visto 200 personas. Y Stephanie, en el primer fin de semana, en nuestra página web y en Cuevana, la vieron 80.000. Entonces, digamos que, para mí, no solo que no era negocio en términos económicos, no era satisfactorio. Poner una película que a uno le tomó mucho trabajo hacer, mucho tiempo, puso expectativas, esfuerzo, que hubo un equipo de gente que se mató para hacerla, ponerla en una salita que no la ve nadie, es muy denigrante. Seguro, para todos, para todos. Contame de Stephanie, justamente, porque pasaron 3-4 minutos, no estábamos hablando a qué película nos estábamos refiriendo. Stephanie, tu ópera prima, creo, ¿no? Contame un poquito, como si tuvieras que relatar el making of, ¿no? Sintético, justamente. Bueno, es una película independiente, producida por Fernando Baserga, que fue el productor y parte de un equipo que ya venía produciendo otras cosas. Habíamos hecho un programa de televisión y un corto, con lo que nos fue bastante bien, que ganamos premios, etc. Y, bueno, la filmamos muy rápido, en 8 días. ¿En 8 días? En 8 días. La hicimos en HD, que fue una de las primeras. Stephanie, además de haber sido estrenada en streaming en HD, una de las primeras del mundo, fue una de las primeras películas en América Latina hechas en HD. En el año 2004 la filmamos. Fue el año en el que Michael Mann filmó Colateral, por ejemplo, en HD. Fue su primera película en HD. Como que fue 2003, 2004, 2005, fueron años en los que el HD empezó a ingresar en la industria como formato profesional para realizar productos comerciales. Yo fui el director de fotografía también de la película y fue toda una aventura meterse en ese nuevo formato. Me llama la atención la brevedad del plazo en que filmaron. ¿A qué se debió? Bueno, se debió a que teníamos muy pocos recursos económicos, que Fernando era el único productor, el único que estaba financiando esa filmación. Se debió también a que no teníamos demasiadas locaciones, que pudimos armar un plan de filmación muy focalizado en la locación, a que se basó casi todo en improvisaciones. Las actuaciones están hechas en base a improvisaciones, a su vez basadas en trabajos sobre cada personaje muy elaborados, digamos. No es que prendimos la cámara y yo le diga hagan lo que quieran. ¿El guión es tuyo? ¿El de Stephanie? El guión es mío y de Sebastián Vigo. Sobre una idea mía. Claro, y después, bueno, muy buenos actores por lo que vi, porque digamos que tienen que un poquito absorber eso que el director le transmite. Ahí radica el secreto de la magia del cine. Antonio Virabén, Soledad Fandinho y otros. Para en otros días llevar a escena eso que el director se mete en la cabeza y que quiere que se plasme en la imagen. Claro, claro. Sí, un poco el referente de ese estilo de filmar en base a improvisaciones fue el cine de John Cassavetes. Bueno, casi todas sus películas son improvisadas, son actuaciones improvisadas. Pero para llegar a esa improvisación, porque la película transcurre básicamente durante una partida de póker, son cinco personajes, un grupo de amigos que se junta asiduamente a jugar al póker, y uno de ellos cuenta una historia. Y esa historia está ilustrada, o sea, mientras él la relata, Antonio Virabén relata lo que le sucedió ese día, lo que se ve no es lo que él piensa o lo que él está narrando en su memoria, sino lo que los otros cuatro imaginan. Entonces, se van sucediendo en el montaje cuatro Stefanys distintas, es decir, cuatro actrices que interpretan a Stephanie, cuatro ambientes en cada lugar donde él dice, bueno, fui a un bar y ahí son cuatro bares distintos, el vestuario se modifica, porque obviamente él hace una descripción somera de cada cosa y cada quien recrea en su imaginación lo que se le ocurre. No quiero esconderlear, pero ninguno de los cuatro amigos del protagonista conoce a Stephanie. No, bueno, ahí está la vuelta de tuerca. Hay una Stephanie que sí se, digamos, es la que está pensando o imaginando, ahí está el tema, otro de los jugadores, es la misma, es la que interpreta Soledad Fandinho. Entonces, uno como espectador puede empezar ya ahí, antes de que le expliquemos cualquier cosa, ah, el que relata la historia piensa en una mujer y hay uno que piensa en la misma. Entonces, eso quiere decir que la conoce. No, no, pregunto porque cada varón puede idealizar a una mujer a su manera, con su estilo. Claro, al ser exactamente la misma persona y además también los mismos ambientes, el mismo vestuario y todo, y reproducirse exactamente igual, eso significa que está habiendo un conocimiento concreto de la realidad. Eso ya no es una imaginación. Lo que ese otro jugador tiene en su cabeza es algo que él también vivió. O sea que la película promete intriga hasta el final. Sí, es un thriller psicológico con, bueno, tratando de generar un suspenso que sí, al final se resuelve de un modo... No cuentes más, no cuentes más. Esta película está... ¿Y cómo es? Si yo... Estábamos mirando un trailer, nos alcanzaron justamente algún material. Si yo quiero verla ahora, tengo que justamente hacer un labón en streaming, en cueva, en alguno de los sitios. ¿Cómo sería? No, no, no. Está en mi canal de YouTube, gratis, completa. No hay que verla en fragmentos, porque a veces las películas las ponen así, como en capítulos. Está completa, en un solo video, en HD. La pueden buscar por Stephanie, película argentina, porque hay una película de Estados Unidos que se llama Stephanie, también que le hicieron muchos años. Ponemos Estefan y película argentina en el buscador de YouTube. En el buscador, o en mi canal, Maximiliano Gerskovich, ahí está su vida también. Y bueno, ya está cerca de los 5 millones de visualizaciones, así que está siendo muy bien. Fue perfecto, Maximiliano Gerskovich, muchísimas gracias por esta entrevista. Muchísimas gracias por la invitación, y fue un diálogo muy lindo, la pasé muy bien, fue un gusto.